Cuando hay billetes sobran amistades La realidad si no tienes no vales Así es la cosa, así es la vida de curiosa Por eso tengo contados a los que en verdad me apoyan Odio la envidia y las humillaciones Gente habladora y a los zamparrones No los tolero, hay que ser gente y no culeros La sencillez y humildad te hacen ser un caballero Soy tapatío, soy puro guanato Saqueando el tiro de arriba pa' abajo Soy de apellidos, pero en mi chamba no me rajo Todo lo que tengo ahora con esfuerzo lo he logrado En un Z06 me la navego Nada me detiene para hacer dinero En este negocio aquí se ocupan huevos A nada le saco y a nada le temo Soy tranquilo, pero tampoco me dejo Y andamos al millón con Pamaruel Torres Y cálese mi compa Chicho Castro Y puro Phoenix Music viejo Y puro Cartel Music Jálese mi compa Chicho Vengo de abajo, voy paso a pasito No llevo prisa, es mejor tranquilito Yo no me rindo, aunque es difícil el camino Si me caigo me levanto, puro pa' adelante sigo Les agradezco a los que me ayudaron No digo nombres, saben de quien hablo Gracias por todo, aquí andaremos bien pendientes Gracias también a mi madre porque me saco adelante Te doy lujitos porque los merezco Pa' relajarme en Europa nos vemos Chambeando duro Te vas haciendo de lo tuyo El que persevera alcanza Yo lo digo con orgullo En un Z06 me la navego Nada me detiene para hacer dinero En este negocio aquí se ocupan huevos A nada le saco y a nada le temo Soy tranquilo pero tampoco me dejo Oh, 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 oh Gracias.